Yo lo siento cuando cerca tu estás, bosquillitas de centro, cuando me vas a besar Quiero me ir, a tu casa y me voy a bailar, si me voy a vivir y me vuelves a besar En mi cuerpo yo lo siento cuando cerca tu estás, bosquillitas de centro Si no se mueve, si no se mueve, si no se mueve, si no se mueve ¡Suscríbete al canal!